Música El día pasa otra vez cansado de esperar que todo vuelva a su lugar La noche eterna para mí no se termina más La lluvia cae sin cesar Y mil veces dije que la puedo olvidar Pero dentro mío todo sigue igual Aunque ya no la veas pero Este tema lo pueda escuchar Y viajar en algunos sueños en paz Pero siempre me arrepiento Y no puedo volver hacia atrás El rencor nos dejó tan ciegos Es tan difícil sonreír Y lo voy a intentar Porque el diluvio no se va Pero todos muchas veces no podemos reaccionar Porque fue tu vida y no volverán Aunque ya no la veas pero Este tema lo sepa tantar Conectados en un recuerdo En paz Porque solo me queda esto Solo puedo pensar y volar El rencor nos dejó tan ciegos Que más, que más, que más Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias.